BWIN Bueno, yo creo que vivir esos momentos Sibeles siempre son únicos e inolvidables, ¿no? Y después de tanto sacrificio y tanto esfuerzo como ha costado este título, pues siempre es satisfactorio llegar a la Sibeles, celebrarlo con todos los madridistas, que esos momentos vea toda la afición animando y sintiéndose orgulloso de este equipo, pues siempre es grato de admirar, sobre todo como madridista y después como futbolista viéndolo desde dentro. Es un orgullo tremendo poder pisar la Sibeles. Bueno, yo soy partidario de que siempre se puede mejorar, ¿no? En lo que sí es cierto, ¿no? Y hay que ser realista y saber y ser consciente que los números que se han conseguido esta temporada son únicos y nos ha pasado prácticamente en toda la historia. Estamos a un pasito de conseguir esos 100 puntos este domingo y la verdad que nuestro objetivo es seguir trabajando de la misma forma porque somos un grupo que ya llevamos tiempo trabajando juntos, que cada vez nos encontramos en el mejor momento. Y ojalá no sea el principio de una era buena para el madridismo y el día de mañana la podamos recordar como una época buena y de títulos, que es lo que va a marcar la diferencia. Sinceramente, no. Me siento orgulloso de la temporada que he podido dar, del nivel que he podido mostrar esta temporada, pero de lo que estoy orgulloso verdaderamente es del colectivo, del grupo y de cómo hemos ido mejorando todo y el rendimiento que ha ido dando cada jugador individualmente. Nosotros vamos a salir a por el partido, a pesar de que ya se ha conseguido el título y Mallorca vendrá a buscar sus objetivos, pues nosotros vamos a defender lo nuestro que es pasar a la historia haciendo esos 100 puntos y despedirnos de toda nuestra gente con esos 100 puntos que son prácticamente historia para nuestro club. Ambas, yo creo que son muy importantes las dos. Terminar el año con nuestra portería cero a nivel defensivo es nuestro objetivo y a nivel ofensivo intentar hacer el máximo mayor número de goles para celebrar la liga y que se lleve un buen recuerdo hasta la temporada siguiente. Sí, sí, por supuesto. La verdad es que he apuesto plenamente porque confío plenamente en mis compañeros y en mi equipo. Bueno, pues como Andaluz me gustaría, después de la gran temporada que ha hecho el Málaga y el sacrificio que conlleva llegar hasta ahí, pues me alegraría. Le deseo la mayor suerte a los dos equipos, pero evidentemente no depende de mí. Sí, bueno, acostumbrado a dos grandes equipos, el Villarreal quizás esta temporada un poco desconocido por el juego y por la situación que atraviesa y se está jugando también el descenso porque está prácticamente a un punto y el Atlético de Madrid que ha mostrado un gran nivel durante todo el año desde la llegada del Cholo y que seguirá manteniendo esa euforia después de haber conseguido el título y será un duelo bonito para los amantes del fútbol. No me decanto por ninguno.